Música La gente cuando uno viene a Guatemala le pregunta ¿en qué hacer en Guatemala? Aquí estamos en Antigua más exactamente que es una de las ciudades más lindas que tiene Guatemala Y uno de los sitios turísticos más importantes de Guatemala Entonces lo que vamos a hacer cuando le dicen a uno que vas a hacer allá en Guatemala Te recomiendo es venir aquí a Antigua Esa es la iglesia de la Merced, la iglesia de la Merced que se encuentra allá al fondo De color amarillo que se atraviesa por aquí viéndolo por el arco Y al fondo supuestamente mirándolo de aquí para allá se puede ver el volcán Entonces vamos a mirar aquí lo que podemos hacer en Guatemala Y quería hacerlo en esta ciudad que es una ciudad preciosa Que es la ciudad, es la famosa ciudad de Antigua Entonces vamos a hablar un poquitico de Guatemala Aquí este bolso nos está molestando un poquitico Estamos en Antigua como estamos diciendo y vamos a hablar un poquitico de Guatemala Voy a hablar diciendo, voy a comenzar la conversación de la siguiente manera Guatemala es un país que está en el Centroamérica Está en el Centroamérica más exactamente al norte de Centroamérica Y es el corazón de la antigua civilización maya La capital que estábamos diciendo se llama, la capital del país se llama Guatemala Es el tercer país más grande de Centroamérica Recuerden que el primer país más grande de Centroamérica es Nicaragua Que tiene aproximadamente 130 mil kilómetros cuadrados El segundo, la segunda país de Centroamérica que tiene más extensiones 112 mil 500 kilómetros cuadrados que es Honduras Y el tercero es Guatemala que tiene 110 mil kilómetros cuadrados Más exactamente 109 mil kilómetros cuadrados O sea, es el tercer país más grande de Centroamérica Guatemala significa entre árboles más o menos O lugar entre árboles, entre árboles O también se puede traducir también Guatemala como la tierra de los árboles El topónimos es el nombre propio del lugar Hay dos cosas que uno a veces debe tener cuidado Lo que son los topónimos y lo que son los epítetos Que el epíteto es la característica principal Como de Buda que es eliminado Y el topónimo es el nombre propio del lugar Ahora recuerden que Guatemala linda con Belice Linda con México, linda con Honduras Y linda con Salvador Él tiene costas, tiene costas en ambos mares En el mar, en el mar, en el océano Atlántico Tiene alrededor de 254 kilómetros Y en el océano Pacífico tiene 58 kilómetros Ahora hay que recordar ciertos datos que pueden ser interesantes Y son los siguientes Recuerden que el país llamado Guatemala Hay un país que llama Guatemala Que es el que estamos nosotros También hay un departamento que se llama Guatemala Y hay una ciudad también que se llama Guatemala Aquí de las cosas que ven en Guatemala Está Pacaya que es uno de los tres volcanes que son activos Recuerden que los tres volcanes activos Aquí están el volcán de Juego Que es aquí cerquitica Aquí estoy en Antigua, cerca de Antigua En Antigua tiene tres volcanes El de agua, el de Juego y el volcán de Acatenango Pero los tres volcanes activos son El de Juego que estábamos hablando Otro que es el volcán Santiago Y el famoso volcán de Pacaya Guatemala tiene 33 volcanes De los cuales como habíamos dicho Tres son activos Tres son activos Y el que me parece más interesante Por la facilidad de aire Es el de Pacaya El de Pacaya Recuerden que el volcán de Pacaya Es un volcán que tiene aproximadamente 2500 metros sobre el nivel del mar Uy, esto se me estaba malviendo esto Aquí han nacido dos premios Nobel Pero ahorita más tarde Hablo de los premios Nobel Quiero hablar de un cantante Que a la gente le gusta mucho Y por eso aquí está el arco Aquí se ve el arco de allá El arco de Santa Catalina Que era lo único Que era el convicto de Santa Catalina Bueno, a la gente le gusta mucho Un cantante Bueno, a mí también me gusta Que es Arjona Arjona nació en una población Que se llama Jocote Por eso lo quería contar El cantante Arjona nació en Jocote Jocote para muchos es como ciruelas O sea, es la ciruela de nosotros Lo que llamamos nosotros Jocote Aquí hay un premio Nobel Que fue mujer O que es mujer Que se llama Rigoberta Menchu Que inclusive ella hizo un libro Que dice Cuando la montaña llora Aquí el árbol El animal nacional Es el quesal Que es un pájaro Es un pájaro que es de color Pues originalmente hay una leyenda Que era originalmente de color verde Y que había un quesal Que andaba siempre con un rey quiche Que en algún momento Tuvo que pelear con Pedro Alvarado Pedro Alvarado lo mata Y al verlo El pájaro este Cuando Al ver que su amo Pues digamoslo que su amo De su amigo Digámoslo así Al ver que él Estaba herido Él se viene Se le acerca a él Y abre las alas Ese color verde Que era originalmente del árbol De que sabe que todo era verde Abre las alas Y ahí toma el color rojo Por eso el color del árbol Es un color de amistad Es un color en el cual Simplemente que era originalmente Todo verde Pasó de color verde A color verde Con el pecho rojo Con el pecho rojo Ese es de un rey muy conocido aquí Que se llama Ese es el rey que mató al Alvarado Que era el amigo del pesal Se llamaba Era un rey quiche Que se llamaba Es una historia relativamente bonita Y no quería jalarla De contar Sin contar la historia de Guatemala Ahora la ciudad de Guatemala Está dividido Bueno el país de Guatemala Está dividido En departamentos Igualito que muchos países De América Latina Departamentos Dos terceras partes del país Son montañosos Una tercera parte Es más bien selvático Sobre todo la parte norte Que es la parte donde está Petel El país tiene una gran cantidad De volcanes Estábamos diciendo 33 volcanes De los cuales 3 son activos El idioma de ellos Pues naturalmente Es el idioma español Que es el idioma Por excelencia Aunque tiene 23 lenguas mayas Y dos no mayas Dos que no son mayas Dentro de las no mayas Está la lagarífona Y la sinca La sinca Que es la lagarífona La que nosotros vemos en Libisto Cuando vamos a Libisto La mayor altura de Guatemala Es un volcán Que se llama El volcán Tajamulco Tajamulco Que es un volcán Que tiene aproximadamente 4.220 Sobre el nivel del mar Otros volcanes Aquí como estábamos diciendo Está en el volcán de agua Que tiene 3.780 metros Otro volcán Que es el volcán de juego Que es un poquito más alto Casi lo mismo 3.850 Y hay un volcán Que es una parte muy linda De Guatemala Que es el volcán Atitlán Que tiene 3.537 metros La fecha de independencia De Guatemala Es el de España Porque la independencia Se dio con España Es el 15 de septiembre De 1821 Y el nombre del país Se dio en 1847 En 1847 Le recolocan República de Guatemala El ave nacional Habíamos estado contando Esta historia bonita Que es el quexal El gentilicio de la gente Es Guatelmanteco No con N Sino con L Guatel Guatelmanteco Y aquí como habíamos dicho Tiene dos premios Nobel Un premio Nobel Que se llama Miguel Ángel Asturias Que es de literatura Y lo tuvo en 1967 Y otro premio Nobel Que es de la paz Que lo tuvo Rigoberta Menchú Y lo tuvo en 1992 La población Más o menos Son de 17 millones De habitantes La moneda Es el quexal Y la moneda De ellos Esa parte Sustituyó el peso Guatelmanteco Antes era el peso Guatelmanteco Ahora es el quexal El quexal Seguimos con nuestro arco Recuerden que aquí El traje típico Es el huipil 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 Alguna gente Lo traduce Como significaría Como el libro abierto Él es este país Más poblado de Centroamérica De América Central Este es el país Más poblado de Centroamérica Y tiene la capital Más poblada América Central Tuvo una guerra Subida desafortunadamente Muy pesada Digámoslo así Tuvo una guerra Subida por aproximadamente 35 años Y los sitios de interés De Guatemala ¿Cuáles son? Para mí esta ciudad Que es una ciudad preciosa Como estamos diciendo La ciudad antigua Otra ciudad Guatemala En sí La ciudad de Guatemala Otra es Chichicastenango Que es donde hay una inglesa Hay un mercado de artesanías Bueno Hay un poquito de huye Me hice un poquito Bueno Otra de ciudades interesantes Es Quetzaltenango Como lagos Está indudablemente El lago Atitlán Hay otro lago también Que es muy interesante Que es el lago Izabal Que es el más grande del país Hay una ciudad también Que es la que llaman La ciudad garífona Que es donde está Río Dulce Hay una parte Donde están las estelas Aquí que las estelas mayas De Quirigua Hay que visitar también En Libistón Y yo diría que de las joyas De aquí de Guatemala También hay que visitar Esa ¿Qué? Atical Recuerden que la conquista Se dio con Pedro de Alvarado Que estamos hablando Del orden de 1523 Por orden de Que resulta que Hernán Cortés Estaba por estas tierras Entonces él coge Y le da la orden A Pedro de Alvarado Que se venga Aproximadamente 1523 Guatemala es el corazón Del mundo maya Tiene la mayor cantidad De restos culturales mayas Es el país Que lo podríamos El país tiene dos premios Nobel Recuerden que es Miguel Ángel Asturias Que fue premio Nobel En 1967 Y me gusta una frase De Miguel Ángel Asturias De este país Que dice lo siguiente Que es una flor de pascua En la cintura de América Esa frase sí que me gusta Me parece una bruta Está cayendo las gafas Es una frase como muy linda En la cual Miguel Ángel Asturias Dice que es una flor de pascua En el centro En la cintura de América Recuerden que la terminación Tenango Significa lugar de Entonces cuando uno ve Que es el tenango Que es el lugar de los que sales Por decir alguna cosa Tiene los volcanes más altos De Centroamérica También recuerde Eso que tiene Guatemala Tiene los volcanes más altos De Centroamérica Es un país bañado Por dos océanos Con el océano Atlántico Con 254 kilómetros Y tiene el océano Pacífico De 58 kilómetros Es la puerta norte De América Central Y su principal aeropuerto Es el aeropuerto de Aurora Uno entra por siempre Por el aeropuerto de Aurora Su capital Se mueve La capital se ha movido Varias veces Cuatro veces más exactamente Por los desastres naturales Se hablan 24 idiomas ¿Por qué digo que se hablan 24? El oficial es el español Pero hay 22 lenguas Que son mayas Y hay otras dos Que no son mayas Que es la garífona Y el sinca Sinca que es un pueblo Que desciende de los mayas Es un pueblo Que no desciende de los mayas Perdón Así me estoy despidiendo De esta ciudad magnífica Que es antigua Pero más que de la ciudad Hoy nos despedimos De esta bellísima ciudad De este bellísimo país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!